Luchito Gómez Ya no quiero recordar de todo lo que pasó Ya no quiero recordar de todo lo que pasó Tampoco quiero que cuentes que todo año he sido yo Tampoco quiero que cuentes que todo año he sido yo El tiempo ya ha pasado, no te he hecho recordar El tiempo ya ha pasado, no te he hecho recordar Tú eres ya la culpable para ponerte a olvidar Tú eres ya la culpable para ponerte a olvidar Así vengas otro dueño de mí no te olvidarás Por manejos que te encuentres de amor lo recordarás Así vengas otro dueño de mí no te olvidarás Por manejos que te encuentres de amor lo recordarás Recuerdo solo que dieron la muestra de nuestro amor Dejaste mi corazón que estás asegurándolo Recuerdo solo que dieron la muestra de nuestro amor Dejaste mi corazón que estás asegurándolo Para el amigo de la finca y en Marcela De Tampoco Lagunar Gonzalo, gózalo Ya no quiero recordar de todo lo que pasó Ya no quiero recordar de todo lo que pasó Tampoco quiero que cuentes que todo año he sido yo Tampoco quiero que cuentes que todo año he sido yo El tiempo ya ha pasado, no te he hecho recordar El tiempo ya ha pasado, no te he hecho recordar Tú eres ya la culpable para ponerte a olvidar Tú eres ya la culpable para ponerte a olvidar Así tengas otro dueño de mí no te olvidarás Por manejos que te encuentres de amor lo recordarás Así tengas otro dueño de mí no te olvidarás Por manejos que te encuentres de amor lo recordarás Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Recuerdo solo que dar una muestra de nuestro amor Gracias por ver el video.